Honda tiene la reputación de hacer coches que son seguros, baratos y confiables Pero no creas o no, recientemente ha quedado de último Eso no puede ser En una investigación que le ha preguntado a dueños de diferentes coches Su nivel de satisfacción con el auto nuevo que acaban de comprar Y es que aparentemente Honda está perdiendo atractivo general en la mente de los consumidores Y es por eso que hoy vamos a ver por qué Honda se está haciendo cada vez menos atractivo para las personas Por qué están cayendo las ventas y qué significa esto para el mercado y la marca japonesa Se te van a pegar los huevos por no haberle puesto aceite No, 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 no Yo por eso les pongo talco Muy buenos días, tardes o noches, caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañando a las princesas Y antes de arrancar, quiero comentarte que si tienes un auto y vives en Perú Soy Quick and Better, vas a encontrar el mejor servicio Implementando velocidad, calidad y confianza Nunca antes vista en el país Y es que no solamente contamos con los mejores mecánicos del mercado Todos certificados como expertos Mobile One Sino que también te encontrarás con lo último en tecnología y maquinaria Para darle el mejor servicio a tu vehículo Sabes que es lo mejor, todo esto con las mejores tarifas del mercado Además no olvides que también contamos ahora con Quick and Better, planchado y pintura En donde no te vas a encontrar con pintura al aire libre O pintura en una cámara No señor, contamos con pintura al horno Horno con extractor de partículas para darle un acabado profesional y de fábrica a tu vehículo Desde solo 220 soles el paño Así que muchas gracias Quick and Better Y estoy aquí para contarte que recientemente en una universidad en Estados Unidos Se realizó un estudio con una muestra de 80 mil personas 80 mil personas que acababan de comprar un vehículo modelo 2022 Esto quiere decir que son personas que han comprado coches 0 kilómetros el año pasado Y se les preguntó sobre el confort de sus vehículos El rendimiento del combustible Y que tan emocionados en general estaban el día que lo compraron Versus el día del estudio Entonces este no era un estudio tanto para medir la fiabilidad del vehículo Es más bien un estudio para medir Que tan emocionado estás por adquirir tu nuevo coche Y que tan satisfecho o decepcionado estás de esta nueva adquisición En pocas palabras ¿Cuánto amas tu coche? Y que tan emocionado estás por el mismo luego de unos meses de haberlo comprado Se involucraron 18 marcas de coches Y la investigación daba puntaje en una escala de hasta 1000 puntos El mercado de autos generalistas y de marcas premium se separaron el uno del otro Para la investigación Y el puntaje promedio para marcas generalistas era de 841 puntos Pero aquí está lo interesante y deprimente para nosotros De todas las marcas generalistas en todo el mercado estadounidense Honda obtiene solo 824 puntos Esto quiere decir que Honda ha salido por debajo del promedio de satisfacción Y de hecho no solo por debajo del promedio Sino que quedó último Si, por debajo de Hyundai, por debajo de Kia, por debajo de Toyota, por debajo de Mazda Por debajo de Ford, de Chevrolet, de cualquier marca generalista Último puesto, Honda Lo que le asonó en este estudio realizado en Estados Unidos El puntaje más alto lo ha sacado Dodge con 882 puntos Y de hecho es el tercer año consecutivo en donde Dodge gana esta encuesta Y es que aparentemente los dueños de Dodge están muy felices y bastante excitados de haber comprado un Dodge Si, puede que más adelante se decepcionen, pero en el momento de compra No hay nadie más feliz que aquel que compre un Dodge En segundo lugar tenemos otra marca de Dodge Ram, la marca de pickups Pero hey, no hay que ser mezquinos, ok Pongamos este estudio en perspectiva Y es que el consumidor que compra un Honda normalmente está más atraído por Mantener el presupuesto lo más abajo posible Porque sea un coche práctico A diferencia de aquel que compra un muscle car Dodge o una pickup Ram Ellos están buscando potencia, performance, excitación al volante Soy macho Lo que se podría resumir bajo mi punto de vista En que obviamente cuando estás comprando el coche de tus sueños Ese coche que siempre has querido tener Que si definitivamente podría ser un Dodge Pues estás mucho más emocionado Y esa emoción va a durar muchísimo más Que si estás comprando un coche práctico, comunitario, normal, entre comillas Como sería un Honda Entonces cuando hablamos del atractivo de una marca Eso no necesariamente va a ser directamente proporcional a su nivel de venta Y es que cuando hablamos de Honda Definitivamente muchos vamos a saber que se trata de una marca Que ha pasado en los últimos, ¿qué? 20 años Construyendo coches económicos y muy fiables Que puedan durar más de 200.000 kilómetros sin problemas Y nadie esperaba que Honda fuera calificado como la mejor Pero hey, que sea la peor para la gente Eso tampoco nadie se lo espera Y eso tiene que doler Y de hecho hay una gran tendencia de Honda perdiendo su atractivo A nivel global No solamente en el mercado estadounidense Aquí en Latinoamérica también lo estamos viendo muy fuerte últimamente Pero aquí otro dato interesante Al igual que en el cine Aparentemente lo que la crítica dice sobre sus coches No tiene nada que ver con las tendencias de consumo de las personas Por ejemplo, la Honda Passport 2021 Ganó en su momento el premio a la mejor SUV De Road & Track Magazine Uno de los medios de prensa especializada Más importantes del mundo En el año 2022 Así como la IIHS le dio el premio al auto más seguro del mercado Al Honda Civic 2022 Y lo calificaron como la mejor opción de compra en el segmento sedanes compactos Así como también ganó el premio a la mejor marca de coches del mundo Del Kelly Blue Book en 2022 Y aquí les quiero hacer una pregunta potente Honda o Toyota ¿Cuál es mejor para ti? Hazme saber tu opinión en los comentarios Este juego sí que es difícil Pero hey, depende a quién le preguntes No es así, vas a tener respuestas completamente diferentes Por ejemplo, si me lo preguntas a mí Los dos son coches muy simples y muy buenos Y se enfocan en cosas completamente diferentes Toyota tiene un talento natural para la longevidad Es un coche de excelente fiabilidad Y es que los números hablan por sí solos, ¿no? Y la estadística dice que, por ejemplo, los Corolla Duran por cientos de miles de kilómetros antes de morir Y cuando mueren simplemente basta con cambiar un par de piezas Y ya el auto están dando de nuevo ¿Pero qué pasa si lo que yo quiero es eso pero en un coche más lujoso? Pues posiblemente lo que deberías hacer es ir por un Lexus Es exactamente lo mismo pero con más cuero Ahora, si te preguntas por qué Toyota hace coches tan confiables Hay diferentes factores detrás de este hecho Por ejemplo, Toyota se toma muchísimo tiempo y plata En investigación y desarrollo para sus vehículos Si se dan cuenta, los Toyotas no salen de la fábrica masivamente Cada 4 o 5 años por reloj Como lo hacen muchas otras marcas Los modelos se tardan muchísimo más en cambiar Y es que invierten muchísimo más tiempo y dinero En investigar qué es lo que realmente quieren las personas No solamente estamos hablando de motorizaciones o estética También estamos hablando de elementos de equipamiento Desde los más simples hasta los más complicados Para Toyota no se trata de cambiar el mercado todos los días Para Toyota se trata de calidad Y por supuesto que también toma tiempo probar nuevos diseños y componentes Así como también se toman su tiempo probando cosas antiguas Para saber si las van a reutilizar en nuevos coches Porque como dice el dicho Si funciona, no lo arregles O era si funciona, no lo cambies Bueno, ustedes entienden Y entonces el hecho de que mantengan sus motorizaciones, transmisiones Y diferentes componentes por años y años A pesar de cambios de generaciones Hace que el coche sea barato de mantener también Y luego está por supuesto la longevidad de sus modelos No todos los modelos de Toyota son 100% fiables Y te van a durar 400 o 500 mil kilómetros sin problema Pero son muchos los modelos de Toyota que tienen esa fama Y ese número es lo máximo pero así exagerado Que muchos otros fabricantes pueden llegar a tener en un modelo por década Por ejemplo la Toyota Hilux Tiene la capacidad de alcanzar 800 o 900 mil kilómetros Sin ningún problema con su motor turbodiesel Eso simplemente destroza el mercado Y no hay fabricante que tenga esas capacidades Los motores de Toyota además son conocidos Por estar muy bien diseñados y ser muy fáciles de mantener Por eso por supuesto que dura más tiempo Por ejemplo tomemos la serie GR de los motores de Toyota Los motores 1GR FE y 2GR FE Se pueden encontrar debajo del capó de muchos de sus vehículos populares Son motores que son famosos no por ser potentes Pero si por ser simples Y damas y caballeros así Priorizando la practicidad y la funcionabilidad Sobre ser un vehículo fashion Ser un vehículo trendy Ser un vehículo rápido Pues de esa manera logras tener un vehículo mucho más confiable Tomamos el Prius como un excelente ejemplo de desarrollo de producto Comenzó siendo un coche muy simple Y una vez que han logrado perfeccionar la técnica de la mecánica del coche Ahora finalmente se están enfocando en el diseño del coche Y ahora tenemos un nuevo Prius que es bellísimo Se ve muy bien Y además es un coche muy fiable con un motor muy confiable No será la opción más emocionante del mercado Pero te puedo asegurar que será uno de los más confiables Toyota también tiene un factor financiero que lo hace atractivo para los consumidores No es así Vas a gastar menos dinero en mantener un Toyota en 10 años De lo que vas a gastar en cualquier coche del grupo Stellantis Ex Fiat Chrysler como un Dodge o un Ram Así como gracias a ser tan querido en casi todos los mercados Por supuesto que vas a obtener un mejor valor de reventa Ahora, por otro lado Honda cuando hablamos de seguridad es un referente Quizás no son tan conocidos por eso Pero deberían serlo Ellos siempre van a priorizar la seguridad Un auto que tenga un buen espacio de carga Y al mismo tiempo una bonita maniobrabilidad Y cierto toque de deportividad siempre en su conducción Históricamente además Honda también ha sido siempre conocido por hacer coches que duran muchísimo tiempo Y sus coches también son simples y económicos de mantener En parte porque Honda también es partidario de no salir con la última y más avanzada tecnología cada vez que lanza un auto Mucha gente va a decir que eso es algo muy malo Pero al mismo tiempo también lo hace fiable porque no están en investigación constante Y al mismo tiempo también lo hace más económico porque no están en cambio de refacciones constantes Damas y caballeros en la industria automotriz siempre lo he dicho Simple es algo bueno Además las estadísticas de fallas de motores en Honda son muy bajas Como sabemos en muchas marcas de autos muchas veces más conviene comprar otro coche que arreglar el motor Típicamente los motores Honda fallan mucho menos que otras marcas Y cuando fallan son mucho más económicos de reparar De hecho es la misma historia para los motores híbridos de la marca también De hecho un estudio hace 5 años reveló que los motores Honda Tienen una tasa de falla tan baja como de 1 de cada 344 Estamos hablando de un porcentaje de 0.29% de los coches que salen de la fábrica Y es que es una marca que tiene muchos años en el mercado Ha aprendido de sus errores y ha refinado sus productos Y en parte definitivamente también tiene que ver que Honda es una marca muy estricta En cuanto a su control de calidad antes de que el coche deje a la fábrica Y es una de las pocas marcas en la actualidad que en sus plantas de producción Aún mantiene personas reales para chequear físicamente los coches Antes que salgan hacia los dealers concesionarios agencias Actualmente la mayoría lo hacen con robots Los humanos aún somos más detallistas a la hora de chequear un coche Pero ahora, esto dicho no es que Honda sea perfecto También hay problemas comunes con la marca Por ejemplo los motores V6 de Honda del 2003 al 2013 Fueron conocidos por tener un consumo de combustible excesivo Especialmente en los modelos Accord Así como también todos aquellos que llevaban estas motorizaciones V6 Experimentaron durante su última década en producción Desgaste prematuro en el sistema de frenado Otro problema común con algunos Hondas Por ejemplo la Honda CR-V de la generación pasada Tendía a fallar en el sistema eléctrico de los pestillos de las puertas Se abrían y cerraban solos con tan solo aplicar un poco de presión sobre la misma Otro problema común en Honda viene con las transmisiones manuales Desde 1999 Honda no dejó de presentar fugas de fluidos en sus transmisiones manuales ¿Por qué hasta hoy no se soluciona ese problema? Solo Dios sabe Y otro problema muy común con los Hondas en general Es que sus tableros tienden a perder luminosidad con el tiempo Hasta el punto de hecho de apagarse por completo Dato curioso El coche más problemático de la historia de Honda es un Accord El Honda Accord del 2003 Más de 130 problemas reportados para esa generación Menos fiable que cualquier otro modelo de Honda en su historia Y ese modelo te va a costar en la actualidad un promedio de 400 dólares anuales en reparaciones Es absurdo ¿Y cuál es el problema más común del Honda Accord 2003? Pues la falla prematura en los rotores delanteros de freno En algunos mercados estos pueden costar 400 dólares cada uno También tienen problemas de inyección de combustible con inyectores defectuosos Y tienen serios problemas con la falta de calidad en la pintura de los interiores Después del Honda Accord 2003 parecía que la marca no volvería a tener una experiencia tan mala Y de hecho Accord se convirtió en uno de sus mejores vehículos porque aprendieron de sus errores La generación que llegaría en 2008-2009 sería espectacularmente exquisita Pero en el 2017 Honda vuelve a caer en un vehículo defectuoso Ya adivinen que otro Accord Y es que el Honda Accord 2017 ha sido reportado como uno de los coches menos cómodos del mercado Aparentemente la posición lumbar se genera dolores de espalda y cuello insoportables Luego de conducirlo por largos tramos Ahora el Honda Civic es un carro muy popular pero también tiene sus problemas Y de hecho estos problemas no aparecieron en masa hasta que el Civic cambió al motor 1.5 turbo de la actualidad El problema más grande que vamos a encontrar en el motor 1.5 turbo del Civic es que tenemos Fugas de refrigerante que pueden causar potencialmente la muerte total del motor Igual que en el Honda Accord antiguo en el moderno Civic los discos de freno también son de muy pobre calidad aparentemente Y problemas en la transmisión manual del Honda Civic SI de la generación pasada No han parado de ser reportados en el mercado norteamericano Pero todos estos problemas damas y caballeros no han hecho bajo mi punto de vista Que Honda se vuelva menos atractivo hacia los consumidores Vamos a remontarnos a los inicios de este video en donde hice el comentario Si quieres un auto fiable te compras un Toyota Y si quieres un auto fiable y lujoso te compras un Lexus El problema es que en los últimos años Honda ha pretendido ser el auto fiable y lujoso Elevando demasiado sus precios pero sin dejar de ser un Honda Por algún motivo que nadie puede entender Honda ha pretendido acercarse a Acura en cuanto a precios de ventas Acura es su marca de lujo, competidora de Lexus Pero no sé por qué demonios Vamos a encontrar un Honda Civic tan arriba en precio en algunos mercados Puede llegar a 40 mil dólares por el Civic normal Y te estoy hablando de Latinoamérica princesa Ah no te estoy hablando del confín del mundo Estamos hablando de un mercado donde el precio promedio para el Civic En este momento es de prácticamente 32 mil dólares Eso es una locura Así que si me lo preguntan La falta de ventas de Honda en la actualidad Y la falta de atractivo y emoción general de la gente por comprarlos Es que Honda ha cambiado de personalidad Para convertirse en una marca que ya no quiere ser generalista Pero tampoco le da para ser premium Pero al mismo tiempo quiere cobrar casi como un premium En algunos mercados quizás Subaru ha implementado una estrategia similar Volkswagen también El problema es que estamos hablando de dos marcas Que han construido con los años un posicionamiento semi premium Que le ha funcionado bien en el mercado Honda sin embargo no ha construido nada De la noche a la mañana cambió sus modelos y subió los precios Eso bajo mi punto de vista es lo que está matando la marca japonesa Pero ahora hazme saber tu tu opinión en los comentarios ¿Crees que Honda de hecho está bien Y yo estoy hablando pura mierda sobre la marca? Y que hacen excelentes vehículos Y que la gente no los esté comprando mucho Simplemente habla de la falta de cultura en el mercado Y que la gente prefiere comprar porquerías? ¿O crees que tengo razón y los Hondas están siendo en este momento demasiado caros para lo que son? O de repente tienes otros argumentos Hazmelo saber en los comentarios Y suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido Del Dios de los Autos Chao